Fórmula 1, estos son los mexicanos que han participado en un gran premio. Sergio, el checo Pérez, está en la cúspide de su carrera y es para muchos el mejor piloto mexicano de la Fórmula 1 al ganar cuatro grandes premios. ¿Pero qué otros connacionales han competido en la categoría reina? Los hermanos Rodríguez, Pedro y Ricardo son sin duda un referente para el automovilismo nacional, incluso llegaron a correr para la mítica Scuderia Ferrari. Pedro fue el primer mexicano en ganar un gran premio en 1967 y en honor a ellos se nombró el Autódromo de la Ciudad de México. También destaca Moisés Solana, conocido como la estrella negra del automovilismo mexicano, quien compitió para los equipos como Lotus y Cooper. Héctor Rebaque también pasó por este campeonato y fundó el primer equipo de Fórmula 1 mexicano, el Team Rebaque y Esteban Gutiérrez, quien corrió con Sauber Haas y actualmente es el piloto de desarrollo de Mercedes. Estos son nuestros paisanos que han puesto el nombre de México en alto. ¿Alguna vez los viste correr?